Bueno primeramente aquí en el partido número 1 tenemos Cruz Azul contra Pumas. Correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX por su parte Cruz Azul en su partido pasado. Goleó 5 a 0 al Pachuca en su casa de la parte de Pumas, perdió 1 a 0 frente al Toluca en casa de Pumas. Por lo tanto mis pronósticos de partido son 50% Cruz Azul y 20% empate y 30%. Pumas después aquí en el partido número 2 tenemos América contra Toluca correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX. En ese partido como es el número 2 yo les hago una nota el cual lo digo por experiencia que los de ProGol te ponen partidos inesperados es decir que los resultados son los menos probables. Así que mis pronósticos para este partido son 50%. América 40% empate y 10% Toluca. En el partido número 3 tenemos el Necaxa contra Pachuca. El Pachuca viene de perder 5 a 0 frente al Cruz Azul y el Necaxa viene de empatar 1 a 1. Contra el Querétaro de visitante por lo tanto mis pronósticos de partido son 30% Necaxa. 50% empate y 20% Pachuca. En el partido número 4 tenemos el Chivas contra Tigres. Pronósticos para este partido son 20% Chivas, 40% empate y 40% Tigres. El partido número 5. Tenemos el Veracruz contra Atlas. Mis pronósticos para este partido debido a que es una muy define puntos del descenso por lo que el Veracruz hará valer su localía y griega. Mis pronósticos para este partido son 60% Veracruz. 30% empate y 10% Atlas. En el partido número 6 tenemos el Deportivo La Coruña contra la Unión Deportiva Las Palmas de la Liga. Santander de España. Este es un partido quizá algo complicado. Este caso mis pronósticos son 50% Deportivo La Coruña. 30% empate y 20% Unión Deportiva Las Palmas. Aquí en el partido número 7 tenemos el Borussia Mönchengladbach contra el Ocemein de la Bundesliga de Alemania. ¿Qué les puedo dar para este tipo de partidos? Entonces, que la mayoría de los partidos de la Bundesliga no hay empate o gana un local o gana un visita principalmente. Es muy raro que queden en empate pero bueno siguiendo este tip yo me iría un 40% Borussia, un 20% empate y un 40% Ocemein. Aquí en el partido número 8. Tenemos el Stock City contra el Everton de la Premier League de Inglaterra. Es un partido quizá algo reñido también puesto que los dos equipos son muy parejos en defensiva. Medio campo y ofensiva pero mis pronósticos serían 25% Stock City, 25% empate, 50% Everton. Aquí en el partido número 9 tenemos al Stock City contra el Pacos de Ferreira de la Liga NOS. Portugal de Portugal y mis pronósticos para este partido son 50% Stock City, 25% empate y 25% Pacos de Ferreira. Bueno aquí en el partido número 10 tenemos el Angers contra el Caen B. La Liga Nde Francia aquí mis pronósticos para este partido son 30% Angers, 10% empate y 30% Caen. Aquí en el partido número 11 tenemos el Toulouse contra el Estrasburgo y mis pronósticos para este partido son 60% Toulouse, 25% empate y 15% Estrasburgo. Aquí en el partido número 12 tenemos el Enreven contra el Utrecht. Otro pick que les puedo dar es que en las ligas de Holanda igual es muy raro que haya un empate. Los partidos al igual que en Alemania o gana un local o gana un visitante. Pronósticos parece partidos son 45% en Reven, 10% empate y 45% Utrecht. En el penúltimo partido de la Quiniela tenemos el Gen contra el Standard de Lieja de la Liga de Bénxica. Como podemos darnos cuenta en el Standard de Lieja juega el portero mexicano Guillermo Ochoa por lo cual de los últimos partidos ha sido titular indiscutible dándole la victoria. A su equipo en su partido más reciente dándole la vuelta estando perdiendo 2 a 0 quedando. El resultado final 3 a 2 a favor del equipo de Guillermo Ochoa por lo tanto mis pronósticos para este partido son 30% Gen, 30% empate y 40% de Standard de Lieja. Y bueno, finalmente aquí en el partido 14 tenemos el Torino contra Fiorentina de la serie A.B. Italia mis pronósticos para este partido son 35% Torino 30% empate y 35% Fiorentina y así. Concluimos el pronóstico de la Quiniela 1928. Subtitulado por Jnkoil